No se pudo completar, pero siempre creo que... ...no podemos buscar. No se pudo encontrar. Creo que... Fue bueno, porque nosotros hicimos 2, vamos para merecer los 3, pero no se pudo, así que... ...creo que estamos en camino de seguir peleando, en la última que vamos a seguir. ¿En tu juego qué se modifica? ¿Jugando 3 en el medio o con 4? ¿Cómo se jugaba antes? Capaz que con 4 hay mucha más gente en el medio, pero yo prefiero jugar con línea de trebolante. Creo que a mí me da más libertad, jugar con 3, sabiendo que tenés salido atrás, y podés irte al ataque, seguramente después comenzar a poder reemplazar de fin. Carlos, ¿y vos cómo te sentís más cómodo al respecto a los compañeros? Porque el último de Stasis pasa más al ataque que Bea, pero el último partido de Tano también, que pasó bastante. Sí, es lo que yo le digo a Tano, que él suba más, sabiendo que si cualquiera lo puede habilitar, se lo puede cubrir, entonces, porque ahora se está animando más, y estamos latinando más por derecha, y eso es lo que le hace como más completo al Tano. Los mejores hitos de River el fin de semana pasada fue justamente por el sector derecho, como vos hablabas. ¿Cómo lo viste? No, creo que como todos, creamos situaciones aquí, en este lado, así que yo creo que, uno siempre lo va a explorar, en cada aspecto, le toca vivir, entonces, hoy por hoy, ya que estamos en un torneo muy complicado, y muy largo, porque tratamos de hacer cosas. Carlos, ¿es una pelga similar a la que vivieron cuando se empezó contra la defensa, esta necesidad de volver a ganar el partido siguiente? En este caso, ¿no? Sí, sí, se está dando de la misma manera, sé que, no vamos a, a ver lo que hemos tratado con la primera rueda, pero se está dando de la misma manera, pero bueno, nosotros queremos cambiar eso, no queremos tratar, sino que salimos con los partidos, que se ve que nosotros queremos ganar, y bueno, que la gente se quede tranquila, que nosotros, cada vez que salimos del campo, salimos a ganar, y no va a llevar un punto, a tratar de perderse, a ganar, para alejarnos lo mas posible, de ese contrastante, tenemos que saberlo, que son, ese otro equipo, que tengo ahí arriba, alivianto, que puedes intentar tranquilo. ¿Y como cae, que jugadores, cuando se caigan? ¿Cuando hay que definir la fecha, la arqueña? Sí, la verdad que, es un equipo, muy duro, pero nosotros, tenemos que enfrentarlo, en nuestra cancha, así que, estamos tranquilos, porque sabemos que podemos hacer un plan papel, y podemos ganarlo. Sí, como siempre, creo que, nosotros, no, no buscamos excusas, siempre sabemos que, que tenemos cosas por prohibir, cada partido se ve que, las cosas se corrigen, y, solo tenemos que, que estar mas tranquilos, a la hora de tener una definición, sabiendo que, que ahí, puede ser, el punto, que podemos encontrar, para después, encontrar los espacios. ¿Vale esto un poco, que el Instituto, juegue con todos los resultados puestos? No, no, nosotros, eh, salimos a defender, las manos, no se merece, no nos puede dar los resultados, sino que, queremos ganar, sabiendo que, estamos peleando ahí arriba, y queremos ascender, queremos ascender, y salir campeón. ¿Cuanto influyen ustedes, en la vuelta al Monumental, después de un par de fechas, que no se fueron? Mucho, mucho, sabiendo que la gente, acompaña, y es un jugador mas, así que, esperemos que, que ahora, se hagan, 100%, y siempre, en el campo del juego, también pensando en eso, porque hubo nueve recitales, va a haber tener shows mas, este, si, se piensan, como va a quedar el campo del juego? No, no, por ahora no, porque no lo hemos visto, así que, creo que hoy estamos, trabajando, y es una fecha, muy, muy buena, porque, el instituto de defensa, se empare bien, porque, podemos, podemos ganar, y, Carlos, te quiero preguntar, bien entendido, vos tenes que, desordenarte, para sorprender, jurídicamente, ¿entendés el concepto, que te trataba del técnico, para que vos por ahí, entre por sorpresa, ante el parro, por ejemplo? Si, si, entiendo, si, porque el, lo pasa remarcando, que, que, que tenga la libertad, a la hora de, de atacar, que, llegue por cualquier lado, pero, que, que, que sea posible, para atacar, entonces, entiendo, lo que dice el, sabiendo, que, de donde viene, la experiencia que tiene Matías, y, una manera de, asimilar. que, 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 que,